¡Oh, bien! De vuelta, el let's play de la momia. La última vez nos quedamos aquí. Se va el fuego. ¡Oh, sí! Soy la caña. ¡Oh, sí! Van a salir momias. ¡Oh, fuck! ¡Wow! Bien. Ahora pago. Bien. Se aquí. ¡Ajá! ¡Oh, se mueve rápido! ¡Santo cielo! ¡Eso es genial! ¡Sube! ¡Eso! ¿Van a salir momias? ¿Sí? ¿No? No lo sé. ¡Oh, bien un switch! ¡Plequic! ¡No! ¡No! ¡Oh, damn! ¡Oh, maldito seas! ¡Púdrete! ¡Ya te quiero matar! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡No dices nada! ¡Eso es un pendejo! ¡Eres el siguiente! ¡Se me hace que todavía no tienes lengua! ¡Fuck! ¡No hay nada! ¡No! ¡De aquí vengo! ¡Oh, shit! ¡Entonces me tengo que curar de lo que más bien cuidar! ¡De lo que es el fuego! ¡Wow! ¡Ah, mira! ¡Pues ahí te dices dónde van a salir! ¡Espera! ¡Me brinqué algo! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, tesoros y una pócima! ¡Ahora sí tengo que ir para acá! ¡Soy la caña porque no me pasa nada! ¡Equípate! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a cambiar por esta! No hay nada aquí Nada sospechoso ¡Aún! ¡Mate! ¡Fuuu! Ok, todo esto es muy peligroso ¡Soy la caña! ¡Suberito de victoria! ¡Ah, que perdieron! ¡Oh, bien! Vamos a seguir ¿No hay nada? Ah, sí, sí hay Maldita sea, se camuflajean con la pared Ahora sí, a lo mío Wow Au Bien Wow, maldita, me te hice una trampa ¿Qué te pasa? Tú no piensas, no deberías hacer eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué no te mata el fuego? Ay, 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 ¿hay otra? Venga, te estoy esperando Bien, era la última Vamos a ver si no hay nada más Wow Muy cerca No, no hay nada Así que vámonos de aquí Oh, más balas Y dinamita Y va a salir una momia Y no, qué suerte tengo Shit, se me acaba de cerrar la puerta ¿Lava? ¿Qué hace? Ah, gritas bien, nena Oh, mira, un tesoro Nadie se esconde del gran John O'Connell Creo que así se llama John? Oh, lo estoy confundiendo con el de Terminator Ah, bueno Sube, pedazo de asco Eso Bien Bien, esto Ah, Dios mío Bien Oh, shit Shit Oh, santo cielo Ya me estaban esperando Malditos sean Oh, fuck Ya hay más Bien Debe de salir otro por aquí Eso es muy producible Ah, lo sabía Quítate Oh, llueven momias otra vez ¿Cómo tiembla? Wow Ok Estos perros se van a acabar mi munición No hay nada Wow Oh, más momias God damn it No, ninguno me da la llave Oh, mira, balas Bien Bien Ah, bueno Con eso Y con ese Esquilipto Un logro Hmm ¿Ya hay algo? No Bien Es hora de irnos Listo Es aquí Shit Vamos a gastar menos Ay, qué pendejo Ah, solo era una Cota Bien Ya tengo muchas balas Eso me gusta Más lava No puedo brincar esto De alguna forma No Bueno What the fuck Bien Listo Oh, shit Eso Vamos a ver Oh, shit Si me lo dejan muy lejos Es porque va a aparecer enemigos Me cae gordo Eso Oh, shit Lo sabe No Ah, vale El fuego no flota Wow Que pedo con eso Que pedo con eso O sea ¿Qué les pasa? Como que Olvídenlo Olvídenlo Eso es groso No mamen ¿Cómo quieren que pase eso Si me están persiguiendo? Ah, no Garches Ni brincando Me brinco eso Ah, ¿entienden? Ah, es que me pegó esa madre Ah, vale gorro De nuevo Chingadera Ah, vale madre Me pudren las persecuciones De aquí Son pendejas Y bien difíciles Ah, una mala combinación Ok Démosle caña De nuevo Y ahora si no voy a guardar No la voy a cagar otra vez Ah, déjeme pasar Oh, God Maldita sea Qué mal diseñado Está este juego Esta parte Ahora si puedo guardar Ya Wow Maldita sea Me pudren What the hell Oh, ya ¿Qué hay acá abajo? ¿Lava? No, no hay lava Oh, bien Me pudre Cuando se atora El maldito muñeco Estúpido muñeco Mal hecho Oh, shit No me digas que tengo que ir con No, no tenía que No, no tenía que Tesoro Ah, me volví a pasar Me volví a pasar Me volví a pasar Bien Bien, ya tengo otra vida La que perdí La que perdí La que perdí más bien Ok, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No Aquí no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena, eh? Damn you Oh, maldita sea Son esos malditos Ah, bien Bien Me pegaron una vez, creo Lo peor de todo es que Los tengo que matar ¿Dónde están? Toma, perro Muérete Muérete Bien Así me gusta Ok, vamos a ver Hay otro por allá Toma, perro A mí nadie me trata Con la punta del pie ¿Ok? What the fuck Ah, ya, ya abajo Wow, ¿qué pasó ahí? La flecha no me pegó No garches No garches Yo quiero eso Yo quiero eso Yo quiero eso Yo quiero eso Venga Ey, avanza Avanza Damn Listo Woo Woo Ok, vamos a ver ¿Qué sigue? Nada más Pelurdeces, ok Nada de fuego Flotante Que me persigue Nada de Fantasmas What the hell Ah, es el fuego Ah, shit Ah, se mueve Lentísimo Ah, que la fregada ¿Me puse hacia atrás? Ah, que pendejo Es de arma inmensa Bien Voy armado con mi poderosísima No sé qué carajo sea Una reliquia Ah, bien Es lo último Algo malo me va a pasar aquí Ah, y todos murales enormes Hay piso Una pequeña plataforma Vamos a guardar Bien Nada más persecuciones Por favor Ok, ¿qué hay por aquí? Ah, estúpida sombra Bien, primero por acá Algo Algo no anda bien Oh, shit Aquí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Ah, ¿qué? Ok Ok Algo anda mal Ah Ya vi Bien Antes de activarlo Vamos a regresar Todo ¿Qué es eso? Nada Ok Ahora de este lado A ver ¿Qué hay? Ah, es ok Ah, mira Un tesoro Oh, dinamita Bien, ahora sí Ok, acá enfrente Ah, son un buen Son un buen Se ve muy obvio Pero igual Es una Ah, no mames Si los tengo que matar A todos Se van bien al orto Ok Ok, vamos a cambiar Por la poderosa Oh, santos Y eso se ve Ah Ah, me vengo Ah Wow Estos tienen cetro Algo anda mal Muy mal Uy, vámonos Oh, shit Oh, fuck Ah, debo matarlos Muérete, maldito pedazo Pelurdio asqueroso Cómete mi plomo Carajo Sabía que algo Andaba mal Odio tener la razón La verdad no Pero No mames Con esto sí no se juega Algo anda mal Ok Uy, se quedó Con su ataque A menos Oh ¿Qué pedo? No me atacaste Ah, qué pendejo Ok Vamos a Vamos Vamos a seguir Uy Es que por allá Puede haber otro Uy Qué lento No, tú no Bien Buen chico Buen chico Ay pendejo Me ataca de bien De bien cerca Ok Ya llevo unos cuantos Malditos Odio que tengan Báculos sagrados Tú no Es el siguiente Entonces Ah, pendejo Sigues vivo Ok Ahí está Ah, bien Es el último Dámelo Dámelo Bien Pero yo creo que hay más No, no hay más Bien Vámonos Es una carcacha Bien Ok Oh Shit Oh Tumbas de la muerte Ok Sigue En la cámara De embalsamiento Todavía Nos queda Uno ¿Estás buscando Esto? ¿Qué te ha pasado Tío? He tenido Unos problemillas No ves que Tengo la cara Esa mierda Vamos Espera Podemos destruir La criatura Con el libro De los vivos No tenemos tiempo Para coger el libro Tenemos que hacer Nosotros Adónde te salva La chica Vosotros Buscaremos el libro Ah, qué puto Ustedes van Con lo fácil Yo tengo que Enfrentarme A esa chingadera Cámara de Oh, pupa Algo no anda bien Ah, no mames Eso no se hace Oh, bien Espero hayan disfrutado De estos dos videos De El let's play De la momia Así que los veo En las siguientes Partes Hasta la próxima